Mis amigos, el sábado pasado, Donald Trump celebró un mitín en Coachella, California, y al menos no salió como él esperaba. Miles de sus seguidores terminaron prácticamente varados en la oscuridad del desierto. Así que no se lo pierdan porque vamos a desmenuzar lo que realmente ocurrió. Para quienes no estén muy familiarizados, este mitín tuvo lugar en un sitio que aunque es un poco pintoresco, no es precisamente conocido por tener una infraestructura para grandes eventos. Donald Trump subió este escenario y se desató en un discurso de 80 minutos, más de una hora, cero compasión por un calor abrasador en el desierto. Durante este discurso hizo comentarios muy atrevidos sobre California y su gobernador Gavin Newsom, afirmando que si no cambian radicalmente la conservación del agua, va a retener la ayuda a California. Pensar que eso lo dice un hombre que ni siquiera vive ahí. Pero bueno, Donald Trump, como siempre, no se guarda nada. Ahora hablemos un poco del caos que siguió en este discurso. Y es que una vez que terminó, miles de asistentes se encontraron en una situación muy complicada. Según informes, no había suficientes autobuses para llevar a la gente de vuelta al estacionamiento. O sea, increíble. Los organizadores realmente deberían haber previsto esto. Aunque bueno, en un video que también hicimos sobre este tema, yo mismo se los dije. Ya existen precedentes, ¿no? Donald Trump ya había hecho en su anterior campaña un mismo mitín en este lugar y no salió nada bien. Siempre hay problemas. Los asistentes, en medio de la oscuridad del desierto, comenzaron a compartir su frustración. Hay uno de ellos que se identificó en las redes sociales, en Twitter, como Blue Dream y documentó su experiencia, afirmando que esto no es normal. Es un caos absoluto. Que todos estaban varados. Imagínense esta escena. Miles de personas en medio de la nada tratando de encontrar un autobús que los lleve de vuelta. Otro asistente, que es Wesley Johnson, compartió también su angustia. Él fue muy claro en su relato, diciendo que el estacionamiento estaba prácticamente a dos horas de caminata. Y que había muchas personas que eran mayores, ¿no? Que no podían caminar. Otro gran problema. Luego, pues, mencionó que no había baños accesibles. Que la situación se volvió muy crítica. Bueno, pues, hasta él mismo se preguntó, ¿por qué no se prepararon mejor para esto? Al final, pues, decidió borrar sus publicaciones en Twitter, diciendo que tenía la esperanza de que esto pudiera haberlo ayudado un poco, ¿no? Pero lo único que hizo fue causar drama, pues, ¿no? Porque muchos críticos salieron ante esto. Y, bueno, pues, menuda decepción. Yo creo que es muy interesante ver cómo a veces nuestras voces pueden no ser escuchadas, ¿no? Incluso en situaciones donde creemos que debería de ser lo contrario. O sea, ¿acaso no deberían los organizadores de eventos más bien escuchar al público? Lógicamente, esto no es todo. Los conductores de los autobuses también estaban en aprietos. Según Johnson, les dijeron que tenían dificultades para encontrar lugares para respostar. O sea, no es lo que uno esperaría de una logística bien planeada, ¿no? Mientras tanto, los asistentes seguían esperando. La oficina del sheriff de Riverside también recibió preguntas sobre el evento. Pero remitieron a los medios al equipo de campaña de Tron. O sea, no sería más fácil tener un plan de contingencia para este tipo de situaciones, ¿no? Más que todo porque existen precedentes de anteriores campañas en el mismo lugar. Al final del día, pues parece que el evento se convirtió más que todo en un mal recuerdo para muchos. Ahora bien, vamos al momento en el que Donald Trump, pues tras este evento, hizo una cierta declaración que sorprendió a muchos. Afirmó que 100.000 personas habían asistido. Pero aquí está el truco. El permiso para este evento indicaba que solo podían entrar 15.000 personas. Vaya exageración. ¿A quién se le ocurre inflar estos números de esta manera cuando todo es público, no? Se imaginen la indignación de aquellos que realmente estaban allí. Es como si hubieran estado en un show y el artista no solo hubiera llegado tarde, sino que también, pues, hubiera olvidado su mejor material. Pero bueno, ¿no? Siempre hay que jugar con las cifras. Y como si esta situación no fuese lo suficientemente caótica, antes de que haya comenzado este mitín, un hombre fue arrestado en un control de seguridad. ¿Qué llevaba consigo? Pues, una escopeta, una pistola cargada, municiones y pasaportes falsos. Eso, mis amigos, es otro nivel de locura. Este incidente yo creo que nos hace preguntarnos, ¿no? Sobre la seguridad que hay en estos eventos de Donald Trump. O sea, ¿cómo es posible que alguien logre llevar prácticamente un arsenal a un mitín político? Definitivamente, yo creo que es un tema que todos deberían tomarse más en serio. Las redes sociales, pues, no tardaron en llenarse de reacciones. Muchos internautas se burlaron de la situación, señalando que Donald Trump siempre tiene un plan para todo, excepto para manejar una multitud. ¿Acaso la logística no debería estar lista para estas prioridades, no? Además de que varios comentaristas políticos mencionaron cómo es que estos eventos pueden llegar a tener un cierto impacto, ¿no? En la percepción pública que hay sobre Trump. Es que la imagen que proyecta en estos eventos es algo que puede influir en la opinión de sus seguidores y de sus detractores, ¿no? Un arma de doble filo. Es como que prácticamente sus seguidores se den cuenta de que Donald Trump no piensa en ellos. No hubo una pizca de compasión. Sí, amigos, pues de este modo el mitín de Donald Trump en Coachella se convirtió una vez más en un desastre total. Un espectáculo de confusión. Yo creo que esto no solo se trata de un mal evento, ¿no? Sino de cómo es que hay una mala gestión, una mala atención al público. Se supone que son tus seguidores, ¿no? Tienes que tenerlos cómodos. Debes pensar en ellos. Deben estar lo suficiente cómodos como para poder escucharte. Todo esto, mis amigos, puede marcar la diferencia en experiencias. Pero bien, ahora quiero saber cuáles son sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la logística en eventos como estos? ¿Será que deberían los organizadores hacer un mejor trabajo? ¿Será que Donald Trump no le presta atención a sus seguidores? Recuerden, no es la primera vez que sucede esto. Denme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué es lo que ustedes piensan. Y bueno, ya que están aquí, les recuerdo, pues, que si les gustó este video, no olviden regalarme un like. Y, suscríbanse a nuestro canal, Políticamente en Desacuerdo, y compartan este video con sus amigos y familiares, para que de este modo la información, pues, sea bien comprendida. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.